¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, en el vídeo de hoy vamos a comparar móviles para hacer deporte. Muy sencillo, vamos a comparar dos teléfonos, los dos últimos que he llevado durante el último año y pico, para hacer deporte, tanto para escuchar música, llevar aplicaciones, llevarlo a las carreras y al final que te acompañe mientras practicas tu deporte favorito. No todos los deportes, pero sí el tema de correr, el tema de la bici, el tema del nadar, de algún tipo de deporte extremo para ver qué pasa cuando se te cae, se te moja o cuando le das algún golpecito. Los dos móviles que voy a comparar son el Sony Xperia Z1 y el iPhone 5, que diréis, ¿por qué no es el Sony Xperia Z2 o por qué no es el iPhone 5S? Pues porque estos son los dos últimos que he probado y no voy a hablar de teléfonos que no he tocado. ¿Y por qué no hay un Samsung? ¿Por qué no hay uno? Que ya no he dicho que son teléfonos que he utilizado y después de un año y medio, pues sé, ¿para qué me funciona uno y para qué me funciona el otro? Primero de todo, primera diferencia más que evidente, el tamaño. El Sony Xperia Z es bastante más grande que el iPhone 5, con lo cual, si cuando vais a correr o cuando vais en bici o cuando vais a hacer cualquier deporte, os molesta llevar una cosa en la mano o una cosa por aquí colgada, hostia, pues no elijáis este porque este es bastante más pequeño. Pesa un poquito menos, pero básicamente el tema es que es un poco más aparatoso. Aún y así, y aún con el tamaño, yo me quedo con el Sony Xperia Z1. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo estoy acostumbrado normalmente a llevar en una mano la GoPro o la Action Cam o el teléfono o las llaves de casa, etcétera, con lo cual a mí, llevar este móvil así con los cascos o llevar este, tampoco noto tanta diferencia. Tema número 2, la resistencia a los golpes. En todo esto, a ver, yo he llevado todos los iPhones habidos y por haber, menos el 5S, y todos, bueno, como veis aquí, se me han petado de atrás, se me han petado de atrás, se me han petado delante a pesar de que aquí le cambié la pantalla. En el año que hace, o casi un año que hace que llevo este Sony, pues como podréis ver, rascadas tiene todas las que queráis, se le ha caído una tapa, le ha entrado polvo, lo he chafado y tal, pero de momento no he tenido que cambiar ninguna de las pantallas, ni la de adelante, ni la de atrás. Punto número 2, que también tiene que ver con la resistencia. Cuando se mojan, con el iPhone tenía que llevar pues o la Life Proof o la Hitcase u otras cosas que al final lo hacían un poco más grande y sobre todo engorroso para que cuando llovía, se mojaba, etcétera, la cosa no se fastidiara. El Sony Xperia Z1, igual que el Z2, es impermeable, con lo cual no tienes que ponerle nada, viene sellado por todas partes, con lo cual cuando llueve, si se te cae a un charco o sobre todo cuando llevas los cascos puestos, va sudando y se te va mojando, no tienes que sufrir para que no se te estropee. Con lo cual, en este sentido, para correr, para la bici, yo diría que para nadorno que igual es un poco más arriesgado, pero incluso para hacer surf o cuando haces cualquier cosa para mojar, incluso meterte ahí debajo del agua y hacer una foto, mejor el Sony Xperia Z1 a no ser que no te importe a tu iPhone meterle una Life Proof o una Hitcase y entonces en ese caso la puedes mojar y hacer lo que quieras con ello. También para el tema del deporte, es verdad que en el tamaño sigue ganando este, pero este tiene otras prestaciones, por ejemplo, radio incorporada. Cuando metes los cascos, pues te aparece la radio FM, AME o lo que tú quieras, con lo cual, hostia, pues puedes escuchar tu programa de radio que hacen en ese momento que a la hora de salir a correr para dejar de rayarte y estas cosas, funciona bastante bien. Punto a favor del iPhone. Los que somos de iPhone de toda la vida y como os he dicho, yo empecé con el primero que me lo trajeron de Estados Unidos y luego he ido de uno en uno en uno en uno en uno hasta llegar a este. Hostia, cuando te pasas de este a este, te pasas una semanita o tres días que vas diciendo ¡Ay! ¿Dónde están los parámetros? Pero bueno, al final lo acabas encontrando. Mini punto para el Xperia Z1. Cuando te pones a filmar, yo que soy friki de estas cosas, pues me ha pasado en el Costal Challenge, en la Maratón de Sables, llega un día que se te acaban las baterías de la cámara o de repente no puedes grabar más. Y sacas esto y grabas y dices ¡Estoy grabando una película cinematográfica! El iPhone graba muy, muy bien, pero esto de momento le supera. Tema auriculares. Aquí la cosa está dividida, ¿eh? Porque, por ejemplo, si quieres escuchar música que te aísla y que funcione de puta madre, unos auriculares Sony evidentemente funcionarán muy bien. Si quieres, quizá, sacrificar un poco sonido que no se escuche tan bien, pero en cambio, que no importe si se te mojan tal, no sé qué, los auriculares del iPhone, los últimos, van de puta madre porque tienen esta parte de aquí, que es la parte del altavoz, que así como en las otras había un agujerito aquí y cuando sudabas, empapaban, etcétera, se te jodían los auriculares, porque a mí se me han jodido 7, 7, 8, 9 o los que sean, pues estos, en cambio, digamos que son bastante impermeables. Con unos te sirven, se escucha muy bien, tienes además el manos libre. Para escuchar buena música, en cambio, aislarte, etcétera, pues estos van mejor. Batería, para mí, mini punto o maxi punto para este. Con el iPhone, bueno, los que lo tengáis, que os tengo que contar, de repente llevas mediodía y si no te enchufas, a la mierda todo, sobre todo, bueno, en fin, cuando consumes 4G y todas estas cosas que vosotros utilizáis a diario. En cambio, con este, al menos a mí, me dura un día tranquilamente sin necesidad de tener que cargar. Y lo mismo pasa con la rapidez. Si tuviera que juzgar entre este y este, este le da, no mil patadas, pero unas cuantas. A la hora de abrir aplicaciones, de reaccionar, de hacer las cosas, este funciona y carga mucho más rápido que el iPhone 5. Y para acabar, a little confession, y esto es verdad. Yo toda la vida he ido con el iPhone 1, el 2, el 3G, etcétera. Toda la vida he ido con Macs, toda la vida he ido con iPods y iPads. Con lo cual, si hubiera tenido que dar mi paso de un iPhone a un Android, en este caso el Xperia, yo, de por mí mismo, no lo hubiera dado. Ya os digo que siempre había ido con el mismo sistema operativo, estaba encantado, soy un fanboy de Mac y de Apple. Totalmente. Y aquí, bueno, tuve la suerte que como tenemos de patrocinador a Sony en Visto lo Visto, me dejaron a probar el Xperia Z1 y dije... ¡Esto va muy bien a mente! Así que, ya os digo, probablemente yo no habría dado el paso y por la suerte de tener ahí de patrocinador a Visto lo Visto, pude captar un poco el producto y funciona muy bien. Decidme vosotros si utilizáis este para hacer deporte y cómo os va, si utilizáis este para hacer deporte y cómo os va, pros y contras, yo más o menos he hecho la comparación. Dejad comentarios aquí abajo de qué estáis más contentos, por qué y cómo os funciona la cosa. Y si me he equivocado, me he equivocado. Y si no, pues mejor para mí.